Ella es periodista, ella es escritora, una escritora mexicana muy, muy joven y de verdad estoy muy emocionado de que esté esta noche con nosotros. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es un placer estar aquí. No, 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 la verdad es que ahí en redacción, cuando estábamos planeando el programa, le dije, hay que traer a Fernanda Melchor, hay que hablar de lo que está haciendo, porque hay que decirlo y hay que decirlo frente a las cámaras, está haciendo algo totalmente distinto a lo que nos encontramos en la literatura mexicana actual e incluso a lo que nos encontramos en la literatura mexicana de hace varios años. Cuéntanos un poco de ti, Fernanda. Tienes 35 años. Tengo 35 años, soy de la generación del 82, originaria del puerto de Veracruz. Veracruzana. Veracruzana, totalmente jarocha, primera generación, porque en realidad mi mamá es chilanga y mi papá es de Baja California. Y allá se fueron a Veracruz. Ahí nacimos mi hermano y yo en Veracruz. ¿Y viviste toda tu vida en Veracruz? Toda mi vida estudié en Veracruz también, estudié después de una breve incursión en Jalapa por la carrera de Sociología un semestre. ¿Dijiste no? No, dije, esto no es lo mío. Bueno, yo quería siempre escribir, ¿no? Para mí la literatura siempre fue como lo más importante y lo más enorme. Pero yo muy joven tuve como la conciencia, no sé ni cómo, de que las letras no forzadamente me iban a llevar a la escritura, ¿no? Que la escritura era un ejercicio que yo iba a hacer toda la vida y que sería bueno tener como un oficio, ¿no?, aparte, ¿no? ¿Lo empezaste desde... o sea, lo empezaste desde adolescente, desde niña? ¿Sabes? Es que desde muy morra me gustaban mucho las novelas, entonces, este... pues fui una niña como criada en interiores, ¿no? Es decir, papá y mamá trabajaban, entonces sabía que estaba en la casa mucho y yo veía mucho tele, leía mucho cómics, digo, de Archie, la pequeña Lulu y todo esto, y leía literatura porque me encantaba, ¿no? Me encantaba la idea de... pues sí, podía ser una como chavita provinciana encerrada en su casa, pero cuando yo leía me convertía en otras personas, ¿no? Y esta idea de conocer el mundo y conocer otras vidas que tiene la novela me fascinó. Entonces, cuando eres un lector, a veces tienes como esta ambición de... Yo también quiero contar historias, ¿no? Yo también un día quiero escribir un libro. No sabes ni cómo lo vas a hacer, ¿cómo vas a llenar 300 páginas con cosas de tu invención? Pero lo... te lo propones, ¿no? Y en mi caso me lo propuse, ¿no? Y bueno... ¿Y es un trabajo de disciplina? O sea, ¿eres disciplinada para escribir? Sí y no... yo creo mucho en el derecho de no escribir, por ejemplo, ¿no? Creo mucho en... en tenderte un tiempo para pensar las cosas y no necesariamente tener que estar. Pero cuando estoy en... al menos cuando estoy en un proyecto, cuando me enamoro de una idea y empiezan las cosas a fluir, soy obsesiva, ¿no? Trabajo 12 horas, a veces no duermo... O sea, te apasionas, te apasiona escribir. Por contemporánea pasó porque, tú sabes, la prosa es muy rítmica, es muy fluida, muy vertiginosa, entonces necesitaba como un gran esfuerzo de mi parte. Y hay partes que las tuve que escribir de noche, por ejemplo, ¿no? A ver, estamos hablando de este libro que tengo en mis manos, que se llama Temporada de Huracanes. El cual es... a ver, señor, usted no puede ir a una fiesta y no hablar de Temporada de Huracanes. Ay, Dios mío. De verdad, no puede hacerlo, no puede hacerlo porque, de verdad, es un libro tremendamente explosivo. Es un libro que, como tú dices, tiene un ritmo que ni siquiera lo logras comprender en una hoja, el cual es una palabra sobre otra palabra, sobre otra palabra, sobre otra idea, sobre una idea que conecta con la primera hoja, y esa primera hoja te lleva a una que sin saberlo va a aparecer en 10. Insisto, ¿cómo llamarías a la manera en la que escribes o dónde te sitúas en este cuadrante literario en dónde estás? Qué difícil, ¿no? Porque a algunos a veces le exigen como tener certeza... La definición, claro. Sí, exactamente, de este tipo de cosas, ¿no? Pero yo te puedo decir que es mi segunda novela, ¿no? Y yo jamás esperé que fuera a pasar todo esto, o sea, que realmente estás... Se está hablando mucho de la novela del boca en boca, ¿no? Uno a veces cuando escucha que una novela recibe muchos elogios, siempre siente una sospecha automática de... Ay, de verdad se da tan buena, ¿no? Y en este caso ha sido un montón de gente que constantemente en redes sociales está hablando de la novela, que están tuiteando cosas sobre la novela. Y en realidad yo lo que quería era contar como una historia muy oscura, muy de mi tierra, ¿no? Es, ya sabes, es el... se descubre un cuerpo, la novela inicia con que se descubre un cuerpo, y entonces poco a poco conocemos acerca de quién fue esta persona asesinada y quién la mató. Pero en realidad no es una novela policíaca donde importa al final descubrir. No, no, no es una novela policíaca. No es una novela policíaca. Es una novela que yo he tratado de definir. Es lo que he tratado de vender con la gente que está alrededor de mí. No es una novela policíaca, pero es una novela que... híjole. Yo le puse un género cuando... Para mí es un rancho drama. ¿Un rancho drama? Es un rancho drama. Es decir, finalmente es una historia también, no solo es una historia que habla de violencia y de crimen, sino a mí lo que me interesaba era como abordar lo que sucede en la mente de una persona que decide cruzar esta línea y cometer un crimen pasional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Qué tipo de emociones están en juego y qué entorno propicia familiar y social, propicia que se cometan estos crímenes, no? ¿Dónde escuchaste hablar a tus personajes así? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a ese tono? Sí, es un poco una combinación entre... siempre me ha gustado muchísimo el lenguaje popular. Creo que en el lenguaje popular hay una poesía a veces muy sórdida que podemos encontrar y que el lenguaje popular, las expresiones que usamos en el día a día, tienen una sabiduría que muy pocas veces uno logra inventar tal cual, ¿no? Entonces es un poco una copia, como una influencia del lenguaje en Veracruz. Es siempre sabroso, siempre buscando imágenes sorprendentes, ¿no? A veces un poco obscenas, ¿no? Pero siempre tratando de contar las cosas con sabor y con ritmo, ¿no? Y haciendo gala... Yo admiro mucho a la gente en mi tierra, ¿no? En Veracruz, porque son capaces de contarte un chisme y entonces te tienen al borde del asiento y tú quieres saber más. Es que es eso. Yo creo que la gran victoria de temporada de huracanes es que no puedes parar. Es un libro que no tiene párrafos de entrada. Es un libro que no tiene párrafos. Entonces vas leyendo como deseas leer, que es yo necesito saber ya qué pasa con la bruja. O sea, la bruja no está diciendo spoiler alerta. No, 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 pero nada. Es un personaje que está en las primeras páginas. Pero yo necesito saber qué pasa con la bruja. O sea, me lo imaginaba todo el tiempo. Diciendo, ¿cómo puede vivir la gente ahí? En donde no hay clima, dirían por ahí. Claro. En donde no hay clima. La cerveza siempre está tibia, ¿no? Siempre está tibia, claro. Es como el infierno, ¿no? Y también juegas con una... juegas con un tema... No sabes dónde está sustituida en el tiempo. O sea, entiendes por ahí que hay celulares. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier lugar. Estamos hablando de temporada de huracanes. Insisto, podríamos hablar media hora de esto. Es un libro extraordinario. Es un libro que recomendamos, de verdad. ¿Qué tiene que ir a comprar? No sé, le pregunto a mi querido Mauricio, que está aquí enfrente de mí. ¿Ya lo podemos encontrar? Porque, oigan, hubo un boom de temporada de huracanes que era imposible de encontrar. Sí, sí. Tuvimos que reimprimirlo, ¿no? Este, porque voló. Aparecieron muchas listas de fin de año. Este, siendo recomendado por gente que yo jamás... Por Julieta Venegas, por ejemplo, ¿no? Este... Por gente con muchísimos seguidores, ¿no? Este, con una base como de seguidores fieles. Y ha sido increíble, ¿no? A mí me asusta un poco... Incluso va a ser traducido al inglés, al francés, al italiano, al turco, al hebreo. Es súper complejo, ¿no? Yo no sé cómo va. Ya tendrás que hablar con los traductores, pero es que, híjole, no, no, yo la siento una novela muy mexicana. Según lo que dicen los colegas escritores a los que traducen a idiomas, este, como incomprensibles para uno, es uno nada más se persigna y... Y a lo que va a vivir. Porque no puedes hacer nada, es decir, uno medio masca el francés y uno sabe palabras de inglés y medio crees que entiendes el italiano, pero no. Se acaba, se acaba también de... Bueno, este es necesario, de verdad, este es necesario que lo lean, que lo busquen, se lee, de verdad, como se bebe un vaso de agua rapidísimo. Pero también se acaba de reeditar Aquí no es Miami. Aquí no es Miami, aquí es mi libro de crónicas. Aquí no es Miami, de también Literatura Random House, ahí está, en portada. Ahí está, Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor. ¿De qué va este libro? Es un libro de crónicas, es un conjunto de crónicas que escribí entre los años 2002 y cuando empecé a escribir en la facultad, y 2011 más o menos, que es cuando yo me voy de Veracruz. Y son historias que a mí me interesa contar sobre el puerto, ¿no? Historias que sí tienen mucho que ver con la violencia, que empezamos a vivir más crudamente a partir del 2007 con la balacera en Villarín, en Veracruz. O sea, es lo que escribiste en tus 20. Es lo que escribí en mis 20, exactamente, ¿no? Y es como una suerte de indagaciones muy personales. Yo en este momento yo no trabajaba, en ese momento yo no trabajaba para ningún medio, pero tenía una chamba como Godínez, ¿no? Entonces lo que yo quería era como escribir. Entonces dije, voy a investigar historias que a mí genuinamente me interesan. Entonces son una serie de historias, casi siempre las historias que me interesan son historias de nota roja. Bueno, me interesa... Que no son difíciles de encontrar, o sea, que no para nada. Claro, por supuesto. Bueno, y además yo siempre he considerado que las historias de nota roja tienen como... Son lo más humano que tenemos, ¿no? Las emociones más humanas intervienen en estas historias que muchas veces acaban en desgracia, ¿no? Y yo creo que grandes obras literarias pueden traducirse a titulares de nota roja. No sé, ya sabes, ¿no? Edipo Reyes, este... Mató a su papá porque se quería echar a su mamá, no sé. O sea, las grandes historias dramáticas, el drama humano podrían ser resumidas como... Pero yo tengo... Sí, que de pronto encuentras Edipo en Coatzacoalcos. Por supuesto, ¿no? Y dices, bueno, esta es una historia que se tiene que contar, es una historia a la que tengo que ir. Exactamente. Entonces lo que yo hago con la crónica es contar historias de gente común que sufre la violencia en Veracruz o de gente común a la que le suceden cosas extraordinarias o cosas rarísimas. El libro Aquino de Miami toma su nombre de una crónica en donde habla de una persona que trabaja en el muelle que de repente ve bajarse de un barco a nueve dominicanos, ¿no? Que habían estado ahí escondidos en un barco quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Es decir, son historias. Hay también historias sobre el carnaval veracruzano, historias sobre cuando Fidel Herrera le renta el penal Allende, desaloja el penal Allende de Veracruz y para que Mellie Gibson pueda... Pero Apocalipto, ¿no? ¿Cómo se llamó? ¿Cuál era? No, no, no. La de Get the Gringo. Ah, Get the Gringo, claro. Atrapen el Gringo se llama en español, ¿no? No, Apocalipto, bueno, fue... También, ¿no? Pero también fue ahí y también cerraron parte de varias cosas. También tuvo sus historias muy buenas, pero bueno, a mí me interesaba mucho Allende porque es un sitio muy particular en Veracruz, ¿no? Es una prisión como emblemática, este... Y es un... En Aquino de Miami es un personaje recurrente, ¿no? Es decir, en Aquino de Miami yo quería que Veracruz no fuera solo un escenario, sino que fuera un personaje con sus contradicciones, sus terribles crelos oscuros, ¿no? Y tratar de emprender un poco lo que está sucediendo. Evidentemente lo volviste a leer. O sea, volviste a... Sí, tuve que hacerlo. Regresaste a Aquino de Miami. Regresé, revisé. ¿Te encontraste con sorpresas? O sea, te encontraste como diciendo... Sí. Híjole. Muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en realidad lo que le metí mano fue mínimo, ¿no? Cositas de redacción que ahora me parece que debía ser de otra manera. Incluí una crónica nueva. Cambié otra crónica que era la historia de Evangelina Tejera, esta mujer. Una historia muy desgraciada, ¿no? Que en los años 80 fue reina de carnaval. Que tú sabes, en Veracruz es como la máxima aspiración de las... Sí, sí, sí. De las jóvenes, clase medieras, de buena familia en Veracruz. Y este... Y años después, ella se le acusa de matar a sus hijos chiquitos de 2, 3 años, cortarlos en pedazos y enterrarlos en unas macetas, ¿no? Entonces, este... Yo revisito esta historia porque me parece que cuando yo conté la historia la primera vez, yo estaba cayendo en este juego de mitificarla y vilificarla como una villana, ¿no? Y me di cuenta después, revisando el material de esa época, que la prensa se fue sobre ella, ¿no? O sea, jamás nadie preguntó qué onda, el papá del niño, lo de los niños, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, claro? Siempre fue ella, ¿no? Siempre fue ella, ¿no? La hiena, felicida, este... Villana, ¿no? Y hay todo un linchamiento público. Y a mí me parece sorprendente como una ciudad que aparentemente es muy liberal como Veracruz, en el fondo también es profundamente misógina y conservadora y castigadora, ¿no? De estos sucesos, ¿no? Hay una crónica nueva, escrita en el estilo de temporada de huracanes, porque fue una crónica que pertenece a este periodo, debió haber sido escrita como en el 2008, pero nunca me salió. Y después dije, la voy a volver a una novela, tampoco me salió. Y ahora, cuando vuelva a salir, este, aquí no es Miami, digo, la voy a escribir. La voy a escribir. Y salió... ¿Y ya te sale natural escribir así? Sí, bueno. ¿Te sale mucho más sencillo? Híjoles, es que estuvo duro escribir 250 páginas así, y esta crónica fueron menos. Sí, agarré un ritmo, ahora puedo escribir, es muy raro, es como que desbloqueé ese logro, ¿no? Desbloqueé ese superpoder. Apretaste todos los botones y ¡pum! Y ¡pum! Lo desbloqueé. Y ahora, sí, es mucho más fluido, ¿no? A mí siempre me ha preocupado la cadencia del habla, y el ritmo con el que se cuentan las cosas, y hasta el sonido de las palabras para mí es importante, ¿no? O sea... ¿Lo lees en voz alta? Sí, practico en voz alta. Esta novela en particular tenía que leerse en voz alta, ¿no? Sí y no, porque también cuando tú intentas leerla en voz alta, como que te falta aire, ¿no? Sí, te da el aliento. Es una cosa como para leerse en la mente, pero escuchando siempre las palabras, ¿no? Híjole, ya me puse bien... Van a pensar que soy poeta. Ojalá también expliques por ahí, Fernanda. Es maravilloso, espero que sea la primera de muchísimas entrevistas. Sé que va a ser así. Eres extraordinariamente joven y extraordinariamente talentosa. De verdad, no saben la recomendación, lo que tenemos en estas manos, que es Temporada de Huracanes. Es un libro indispensable. Vamos a echarnos, por supuesto, también, aquí no es Miami. Vamos a hablar con ella también en cada uno de los proyectos. ¿Dónde te podemos seguir y dónde te podemos saber de ti? Sí, solamente en Twitter. Es FFF Melchor. Tres Fs Melchor. No, intensen. Solamente en Twitter. Solamente. No, es que no tengo otras redes sociales. No, no, no. No busquen Facebook, no busquen Instagram. No existe. FFF Melchor. FFF Melchor. Bueno, pues Fernanda Melchor, qué extraordinario tenerte por acá, de verdad. Somos fans de tu trabajo y ha sido maravilloso hablar contigo. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos rápidamente a la reacción.